La que ha liado el pollito, que es la mediatriz, ¿yo? Mediatriz ¿Qué? Mediatriz Si yo tengo un segmento, la mediatriz es una recta perpendicular Que pasa por la mitad, ¿vale? Entonces, para hacer la mediatriz de ese segmento, primero hago el punto medio Que sería Menos uno más cinco, partido dos Menos dos Más uno, partido dos Punto medio es el menos dos Digo el más dos Menos cero coma cinco ¿Vale? Y ya tengo que hacer la recta perpendicular ¿Cómo hago la recta perpendicular? Me falta el vector director Sé que tiene que pasar por este punto ¿Cómo saco el vector director de una recta perpendicular de ese segmento? ¿Cómo? ¿Cómo? Hago B menos A Bien Pero ese no es el vector director Ese es este vector director ¿Y ahora qué? Si este es el vector director de este Yo tengo que hacer el vector director de esta Tengo que hacer un vector perpendicular a este ¿Cómo hago un vector perpendicular? ¿Cómo se hacía que lo dije ayer día? Esto se hace muy fácil Se le da la vuelta y se le cambia un signo ¿Vale? Y ya hacéis la forma que más os guste de la recta A mí me gusta la continua Y de esta ya saco lo que a mí me da la gana Aquí sería 3 menos 6 Y el punto 1, 2 ¿Vale? Este nota Que este vector Yo lo podría escribir así ¿Estáis de acuerdo o no? O menos 1, 2 Esas cosas las puedo hacer ¿Vale? Que me solucionan la vida